Son diez horas desde ayer No es que esté contando Pero me empieza a doler Que te extrañe tanto Y yo sin ti Creo que estoy perdido Ya te estoy soñando amor Todo aquí ha cambiado No quieres salir el sol Por estar pensando solo en ti Y en estar contigo Quiero desaparecer Para escapar del mundo Hasta volverte a ver Llegar en un segundo Estar en donde estés Y es que te necesito Te estoy muriendo por sentir Que estás aquí conmigo Y que te abrazo a mí Que tú piensas lo mismo Y me quieres decir Que pronto volverás aquí Para estar conmigo Para estar contigo Hoy ha vuelto a amanecer Y la luz del día Me estoy muriendo por sentir Que estás aquí conmigo Que estás aquí conmigo Que te abrazo a mí Que tú piensas lo mismo Y me quieres decir Que pronto volverás aquí Para estar conmigo Para estar contigo Y volverás aquí conmigo Y volver a tener Y volver a tenerte a mi lado Y en tus brazos Y en tus brazos Y volverás aquí conmigo No quieres salir el sol Por estar pensando solo en ti Para estar contigo Y volverás aquí conmigo Y volverás aquí conmigo Y volverás aquí conmigo Nasdaño Gracias.